Listo. Ahora sí, pues bueno, muy buenos días a la primera sesión de lo que es el taller de técnica de estudios, que como les comenté cuando está promocionando la propuesta, pues representa la segunda fase del proyecto Aprender a Aprender. Y bueno, es un curso que está enfocado no solamente a conocer pues algunas técnicas que van a impulsar su aprendizaje, sino también a manejar otros aspectos que son importantes para su desempeño y que, bueno, no se toman en cuenta en otros espacios. Durante estas ocho clases vamos a ver también cómo está compuesto lo que es el examen de la UNAM. Ya les había comentado que este taller toma como elemento guía ese examen de admisión. Sin embargo, pues bueno, digamos que se puede aplicar lo que aquí van a ver en otros concursos, ¿no? Quizá ahí lo único que tendrían que hacer es hacer una adaptación. O sea, en vez de ubicarse en cuanto a las áreas, pues es ver lo que les van a preguntar en el poli o en la UAM en caso de que pretendan también participar en esos concursos. Entonces, vamos a hacer una evaluación un poco más detallada de lo que vimos en la charla gratuita en lo que respecta a los recursos de estudio que tenemos a la mano. Cuando nos vimos el miércoles, el jueves de hace 15 días y la semana pasada, fue el miércoles de esta semana, no, fue el miércoles de esta semana, ya no me acordé. Fue muy abuelo de pájaro. En esta ocasión, pues sí, vamos a dedicarle un poquito más de tiempo con la intención de que ustedes estén completamente conscientes de lo que va a aportarles cada uno de sus recursos, ¿sale? Y por supuesto que vamos a tener por ahí unas acciones prácticas. Vamos también a platicar. Vamos a tener una especie de sesión de acompañamiento emocional en lo que respecta al examen. Es bien importante. Es bien importante porque muchas veces nosotros nos enfocamos en la parte académica, pero no tomamos en cuenta qué representa el examen para ustedes y por supuesto que eso también tiene un impacto en su desarrollo. ¿Sale? Entonces, eso, abuelo de paja es lo que vamos a ver hoy. Bien, pues bienvenidas. La mayoría son chicas, por eso está así. Y bueno, vamos a comenzar con la presentación del curso, que eso es lo que respecta a la sesión de hoy. Y bueno, antes este tenía otro nombre. Ahí se me pasó a actualizar el nombre de la charla. La primera edición de este taller se llamó Sobreviviendo al examen. Este año lo cambié porque pensé que era un poquito más serio el título con el cual les presenté en esta ocasión un taller. ¿Sale? Bueno, vamos a empezar con las razones o las causas del por qué es importante este taller, por qué es necesario. Como ya les comenté en la charla gratuita, uno de los elementos que inciden en nuestro desempeño escolar son las deficiencias y el bajaje particular que tiene cada estudiante. Por eso hay mucho a la autoevaluación, a tener plena conciencia que en materia se facilitan, que no, este es un problema y ahí tristemente los aspirantes se ponen el lazo del cuello porque no tienen conciencia de ello. Y entonces su plan de preparación llega a ser un tanto ineficiente, no toca los puntos que deben de ponderarse. Y por supuesto que al no saber esta información, los profes que les imparten los cursos, pues implica que también si están ahí, no alcance la aportación que se requiere. Entonces sí es muy importante que ahí ustedes, si ya están en un curso de preparación para un examen de la universidad, tengan una comunicación abierta con sus profesores, con el coordinador del curso y expongan eso. Otra razón por la cual se me ocurrió en este taller es lo que ya les había comentado, el peso emocional que involucra la palabra examen. Como les decía en las charlas que hemos tenido y llevo ya un buen rato como profesor y he visto que hay gente que deja la piel en su proceso de formación. Todo lo hace correcto, sin embargo, no dominan los nervios, la inseguridad se mantiene latente y eso ocasiona el rechazo. He tenido el privilegio de formar a personas así, pero también ser testigo de casos muy tristes en el que hacen el examen en varias ocasiones, pero siempre se quedan a un mínimo de la meta. Digo esto también más allá de que los ciertos requisitos para ingresar a las carreras varían, pero en estos casos que les cuento siempre se quedan a tres, cuatro, incluso ahí el margen son diez. Y la razón, y yo lo veía cuando estaba en presencial, era que se ponían nerviosos. Y ese es, digamos, un limitante también que suelen tener los cursos o si uno estuda por su cuenta, que no hay manera de trabajar esa situación. No es lo mismo estar de autodidacta y ponerse a practicar que, bueno, estar en un ambiente en el que más o menos te acerque a ese punto y pueda también hacerte ver eso. Entonces, como profesor, una medida de lo posible en mis cursos intentaba de alguna manera no subsanar, porque no te da tiempo y eso implica más sesiones, pero sí tomar empatía, ser sensible a su situación, orientarlos en cómo donar el medio. Yo digo, eso, cuando nos vamos a historia, por ejemplo, que es lo que yo usualmente doy, pero no, no, no da un mayor margen de acción. Así es que, en este sentido, sí, el taller contempla un espacio un poco más amplio para generar ese diálogo. De hecho, eso es lo que vamos a hacer en la clase siguiente. Lo que pretendo en la clase siguiente es hablar menos y escucharlos, detectar qué impresión tiene el examen para ustedes. Para de ahí, pues, también acompañarlo junto con la parte formativa, ¿sale? Tengo aquí una mayoría que va para hacer su examen a la UNAM, entonces vamos a tener una clase en donde vamos a esbozar eso. Vamos a hablar de los mitos vinculados a la prueba de atención de la UNAM. Y eso, tristemente, también es algo latente. Y eso lo pueden ver en los grupos de Facebook, en los grupos de WhatsApp. No saben ni siquiera en dónde está encuadrada su carrera, no conocen las áreas disciplinarias, ni mucho menos cuál sería, digamos, la estructura del examen, los contenidos, ni qué es lo que les piden, vayan, algunos piensan que con ocho entran a la UNAM. O sea, todo ese tipo de desinformación, de mitos, que luego también no tenemos la orientación adecuada, involucra que no tengamos objetivos claros. Entonces, parte de las razones del porqué de este taller es justamente también hacerles una exposición a lo que se van a enfrentar. Y, por último, el entorno. Es muy importante sensibilizarlos a qué entorno se enfrentan. Aquí sí varía ligeramente respecto a cada concurso. Hay algunas universidades estatales que siguen la dinámica de la UAM, de aplicar un examen virtual. Hay otras como la UNAM y el POLI que lo hacen presencial. Entonces, es necesario tener también un esbozo del entorno al que me voy a enfrentar para que me vaya preparando. El que no lo crean, el no tener en claro hacia qué entorno yo voy a estar al momento de hacer mi examen, genera inconveniencias, genera que me distraiga más fácilmente. ¿Sale? Y entonces ocurran confusiones que al momento del examen nos pueden costar caro. ¿Sale? Entonces, esas son las razones por las que tiene razón de ser este taller. Hasta aquí hay algún comentario, alguna duda que quieran referir. Vamos bien. Todo bien, profe. Muy bien. Gracias, Carla. Ok, gracias, Jazmín. Bueno, algunos de ustedes ya están conmigo en otros cursos, otros están integrándose en su primera sesión. Así es que, en la medida de lo posible, intenten exponerme sus dudas, cómo se sienten, cómo van, para que de esta manera vaya ajustando la exposición de la clase a satisfacer sus necesidades académicas. ¿Sale? Aquí sí es importante mantener más abierto el diálogo. Bueno, ahora, pues, continuamos. ¿Cuál es el objetivo que tengo con este taller? Pues, uno muy básico es ampliar las técnicas de estudio que promuevan un aprendizaje más efectivo de las materias que son el área de mi dominio. Historia, geografía, filosofía y, bueno, más o menos, literatura. Si ustedes analizan la estructura del contenido, son materias muy similares, incluso se pueden relacionar. Entonces, el método de estudio puede ser parecido. Algunos principios que vamos a ver son básicos y, por supuesto, que los podemos aplicar a otras asignaturas como química, biología, física. Que, bueno, en el caso de la UNAM, tienen un peso también muy conceptual. Entonces, con sus asegúnes podremos adaptar estas técnicas de estudio a esas materias. ¿Sale? Por ahí también van a ver algunos tips que van a ir con intención de favorecer un aprendizaje más significativo de matemáticas, por ejemplo. Pero, bueno, ahí es un tanto mínimo, ¿no? Reitero, son principios que incluso también se pueden pasar a otros concursos de selección en donde vengan elementos teóricos. Si ustedes hacen una revisión de las guías, incluso si han tenido experiencias en UAM y poli, y estamos hablando de poli, por ejemplo, aún las materias de ciencias exactas como química, física, no son dominadas por reactivos que involucren problemas o ejercicios. Sí los hay, y en el poli hay una mayor presencia. Pero también está una parte importante de teorías que les preguntan cuáles son las partes de la célula o cuál es el principio de la ley de la evolución, en fin, esas cosas. Y la manera de aprenderlas es un tanto parecida a lo que nosotros hacemos en Historia. Entonces, por supuesto que estas técnicas de estudio pueden funcionar. Aquí es muy importante que ustedes comiencen a conocerse como estudiantes, sepan sus necesidades, sepan cómo aprenden. Por ahí en la charla gratuita ya me dieron en algunos casos una idea de cómo la hacen y está bastante bien. Entonces, aquí la cuestión tampoco no es una copicalca, sino ir adaptando a sus necesidades, ir particularizando, ¿vale? Otro objetivo que me propongo con este taller es corregir los limitantes que impiden ser exitoso ante las anteriores disciplinas. Y un limitante que busco corregir, también lo intento hacer en la parte de Historia, aunque bueno, como ahí es un desarrollo más de contenido, no tengo un tanto margen de acción como aquí, por eso abrí este espacio. Es la parte de la memorización, que quienes están conmigo en el área de comprensión lectora, ya vimos que si bien memorizar un dato puede dar pie a aprender, no lo es todo. Y algo muy recurrente en ustedes es que memorizan y eso, bueno, durante el examen no puede ser lo más correcto. Entonces, este taller busca eso, busca que ustedes sean más analíticos, comprendan mejor los temas, que vayan un poquito más allá, que no se queden en la memorización, ¿sale? También otra circunstancia es aprender a manejar los recursos de estudio, ¿vale? Y bueno, hay un tercer objetivo que me parece igual de importante, sobre todo para aquellas personas que van al área de Ciencias Sociales y Humanidades, es que estas materias no queden en función de pasar el examen y ya, sino que el aprendizaje que están teniendo de Historia, Geo, de Filosofía, les permitan tener una base sólida que los lleve a que se les dificulte menos su etapa universitaria. En el caso, por ejemplo, de Ciencias Sociales, la historia es como la matemática para las ingenierías, es algo básico. Lo mismo sucede con la parte de literatura. ¿Sale? Entonces, esos son los tres objetivos que me propongo. Como ven, ¿hay alguna duda, pregunta, comentario? ¿Cómo vamos, chicas? Luis. Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la meta final? Tengo dos metas finales. Una de ellas es haber adquirido una mayor preparación para sacarle jugo a las Ciencias Sociales. Como vamos a ver en una de las escenas del taller, en el caso de la UNAM, independientemente en qué área estés, las historias, si las juntamos representan un buen porcentaje, estamos hablando con una sexta parte del examen, son 20 reactivos, historias. Y el examen se compone de 120. Si a eso le agregan las materias que se parecen como geo, como lite, que desde las historias se puede facilitar su aprendizaje, filosofía. Ahí ya estamos hablando de 50 reactivos. O sea, ya estamos un poco más del 40% del examen. Si van para carreras de alta demanda, vamos a ver que sí, sí representa algo significativo. ¿Vale? Entonces, ahí vemos que hay que, independientemente que nos guste o no, que vayamos o no a carreras de Ciencias Sociales, la parte de ese campo disciplinar es importante si queremos obtener un buen resultado. Digo, a no ser que sean extraordinarias en Ciencias Exactas, en Español y Matemáticas, entonces ahí sí, en balance, pudieran prescindir un poco de las Ciencias Sociales. No es necesario sacar mucho puntaje. Sin embargo, sí tienen que tener por lo menos cinco aciertos en esas disciplinas para que al final puedan salir adelante. Reitero, carreras de alta demanda como medicina no gozan de ese privilegio. Así es que mientras más aliados tengamos para poder llegar a esa meta, mucho mejor. Y bueno, me parece que al nivel del examen de la UNAM, no es tan difícil sacar un buen puntaje en Historia, en Geo o en Lite. La verdad es que son preguntas realmente básicas. Las vamos a ir viendo también durante algunas de las presentaciones. Vamos a hacer análisis de cómo vienen esas preguntas. Aquí también pueden sacar partido de sus experiencias previas en caso de que hayan hecho ya el examen en alguna ocasión. En cuanto a otras pruebas, por ejemplo, en Exani a veces les llegan a preguntar de Historia. Las preguntas son un tanto parecidas, en donde hay ligeramente un poco más de dificultades en el caso de UAM, de Ciencias Sociales y Humanidades, porque el tipo de reactivo es un poco diferente. Digamos que ahí esos reactivos les exigen razonar un poquito más. Las preguntas se asemejan a párrafos. Entonces, ahí implica leer con mayor atención, leer un poquito, tener un poco más del dominio del tema y bueno, para salirlo. Pero en esencia es algo parecido. En UNAM es más fácil y si ya tienen guías, lo pueden checar. ¿Sale? El segundo objetivo que me planteo con esto y me parece algo capital, es que ganen confianza y seguridad para enfrentarse mejor al reto que representa el examen. ¿Alguien de aquí va para sistema abierto? Es decir, que quieran hacer el examen en noviembre. ¿No? Creo que no. Todas van, bueno, todas y todos van hacia febrero, ¿no? Que sería la siguiente convocatoria en escolarizado de la UNAM. Sí. Ok, bueno, entonces ahí nos favorece el tiempo. Tenemos un buen colchón de tiempo. Digo, el taller no va a durar tanto, aunque si ustedes lo requieren, pueden seguir en contacto conmigo para irlas acompañando en ese proceso, aunque ya no estemos trabajando juntos en los talleres. Pero es un buen colchón de tiempo para construir estas partes. Y eso quiero que lo tengan muy en claro. Aquí me faltó agregar la motivación. Pero lo que es la confianza y la seguridad son tan imprescindibles para tener un buen papel en el examen que ustedes dominen la lista de contenidos de lo que les van a preguntar. Como les decía hace unos momentos, sin eso, aunque seamos wikipedias, no la vamos a librar. Nos podemos quedar muy, muy, muy cerca en nuestra mente. Y eso, bueno, genera mucha frustración. Se los digo porque incluso a mí me pasó. No en el examen de admisión, pero sí en el bachillato, sobre todo con geometría analítica. En mi caso fue mi coco. Y bueno, tuve como 20.000 cursos para pasar esa materia. Varios profes, algunos muy buenos. Pero sí reconozco que me faltaba confianza, que me faltaba seguridad. Después de haber hecho varios extraordinarios sobre la materia. Y no quedar, pues uno se siente desgastado, se siente frustrado. Y por lo tanto la motivación se disminuye y eso incide a que no salgamos. Entonces cuando gané la confianza, cuando gané la seguridad de que podía hacer las cosas, cuando dominé mis nervios, al momento de realizar el examen, cuando confía en mí, entonces fui un mejor estudiante, me preparé mejor. Y por supuesto que en el examen pude tener un mejor papel. Entonces es algo que quiero que tengan muy presente. Que la cosa no va a ser sencilla. Como les decía en la plática, la tita que di hace algunos días, el examen tampoco no es una cosa de risa. Sí hay que tenerle respeto. Pero no hay que dejarnos dominar por él ni por todo lo que se infiere. No hay que perder los estribos, si nuestra carrera vive un alto puntaje, si tiene mucha demanda, si tiene mucha demanda, todo eso hay que saberlo manejar. ¿Sale? No nos tiene que distraer. Y parte de este taller es que ustedes vayan construyendo a través de resultados esa confianza. Que digo, estemos en lo futuro o no, trabajando juntos, sí les va a garantizar un mejor aprovechamiento y lo van a ver. ¿Sale? En ese sentido, bueno, yo les puedo orientar cómo hacerlo, las puedo motivar, puedo escucharlas, porque eso también es muy importante. Pero tiene mucho que ver que trabajen en ello. Si ustedes tienen un problema un poco más complicado en cuanto a confianza en sí mismos y se ponen muy, muy nerviosas, de tal manera que, aunque yo les brinde este espacio, sienten que no pueden construirlo, traten de ir con un apoyo más especializado. Porque eso incluso se puede traducir en una mejoría en su situación de vida. ¿Sale? Y se lo merecen. Ahí ya ustedes tienen que ir evaluando cómo se sienten, cómo son. Si por el momento no es necesario, órale, va. Por lo que vamos a ver aquí, pues, afincar eso. Si no, sí, háblenlo con su familia y pónganse en contacto con alguien. Eso también les va a ayudar a prevenir problemas mucho, mucho más grandes. Y, tristemente, en la universidad también van a ver entornos que van a atentar contra esas habilidades en sí mismas, con esa confianza. No solamente por el hecho de que nuestras limitaciones van a ocasionar que al principio nos cueste trabajo, que, bueno, eso es algo muy natural. No es lo mismo el ambiente de bachillerato que el de la universidad. Tampoco no es lo mismo la estancia de un trabajo, por ejemplo, que ya meterse a la escuela. Más si esto conllevó una pausa en su formación escolar. Y, por supuesto, también hay profesores que desafortunadamente tienen por deporte olímpico minar la autoestima de sus estudiantes. Hay carreras que son, en ese punto, muy exigentes. A mi gusto, no es la forma más adecuada. Por ejemplo, el caso de medicina, que es excesivamente meritocrática y estresante. Digo, la universidad tiene su grado de estrés, pero hay uno que es, digamos, natural y otro que ya es un exceso, ¿no? Y, por ejemplo, medicina sí es. Se los digo porque jugué a fútbol americano para la facultad de medicina. Tengo varios amigos que son médicos. Incluso tuve el chance de meterme en algunas de sus clases. Y sí, el ambiente es, en ese punto, terriblemente competitivo. Otro tanto sucede en licenciaturas como contaduría o ingeniería. Entonces, todo ello son pruebas que tenemos que ir lidiando. Y si no tenemos esas cualidades que más o menos vamos a trabajar en el taller, nos va a llegar a costar trabajo. O puede hacer nuestro paso por la universidad algo no grato, lo cual no es necesario, les digo. Eso no quiere decir que no van a dejar de haber eventualidades así, pero aquí lo importante es saber cómo los estamos enfrentando. ¿Ok? Entonces, sí, es muy importante que a partir de ahora, ténganse mucho amor, porque cuídense. Sale la parte emocional, reitero, es tan importante como la académica. ¿Ok? ¿Dudas con las metas finales que plantea este taller? No, ninguna, profe. Ahora, ¿cuál va a ser el modus operandi de esto? ¿Cómo lo vamos a alegrar? Bien. Antes que otra cosa, es necesario saber a qué nos vamos a enfrentar. Un pleno conocimiento de las características del examen. Por eso, en la tercera sesión, dentro de 15 días, nos vamos a enfocar en conocer el examen de la UMA. Reitero, aunque me centre en lo que es el examen de esa institución, también es una invitación a que sean muy cuidadosas y cuidadosos con otros concursos. Tienen que saber de pe a pa a qué se van a enfrentar. ¿Sale? También lo que va a involucrar es realizar una serie de ejercicios de escucha para conocer sus necesidades y sus inquietudes. Entonces, aquí vamos a intentar impulsar un diálogo más abierto. ¿Ok? Si es que este curso va a ser un poquito más distinto a los que quizá han tenido antes. Y por supuesto que viene la parte técnica, enseñar tips y herramientas que nos puedan ayudar a estudiar mejor. Quizás algunas las van a conocer, otras no. Reitero, aunque me enfoque en el caso de ciencias sociales, porque ese es el área de mi dominio, van a haber algunos puntos que se pueden aplicar perfectamente a otras materias. Aquí la intención es que esos tips y herramientas sean dinámicos y que independientemente de ese estilo de aprendizaje, es decir, cómo aprende cada uno, les sea funcional y atractivo. El estudio, si bien involucra un esfuerzo y un trabajo, no necesariamente también tiene que ser algo pesado. Tiene que ser algo insípido. Por eso es importante que se conozcan como estudiantes, que tengan buena organización, que sean constantes, porque eso es lo que les va a ayudar a que esto no exija de más. Y sobre todo mantener en la medida de lo posible ese estímulo por aprender, esa motivación. Si nosotros, categóricamente, elegimos un mal espacio, no sabemos ocupar las técnicas adecuadas, o no sabemos utilizar los recursos que tenemos a nuestra disposición, no creemos que solamente con los bancos de preguntas y las guías del CONAMAT la podemos hacer. Bueno, se reducen mucho las posibilidades de aprender realmente y por consiguiente concretar nuestra meta académica. Aquí vamos a ver otras cosas, ¿ok? Te reitero, quizá algunas por ahí ya las vieron, son muy generales, otras les pueden resultar novedosas. También durante el transcurso de este taller, si ya empiezan a percatarse cómo aprenden, que se les facilita mejor, por supuesto que ustedes pueden aportar sus propias experiencias. El hecho de que yo esté como facilitador en este taller no implica que me las conozca de todas a todas y que ustedes tengan un post secundario, no. Yo soy, digamos, afecto a la idea de que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un diálogo y por lo tanto los estudiantes deben de tener un papel activo. Y el profesor ahí tiene que estimularlos, ¿no? O sea, no sé cómo estos profesores que aparecen en el video de Pink Floyd de Another Break in the Wall, ¿no? Así todos autoritarios o como tronchator. Va, y creo que eso por supuesto les va a derivar en una mayor autonomía que les va a servir a corto, mediano y largo plazo. Ok, eso es cómo lo vamos a hacer. Para ello también las sesiones se van a grabar, se van a subir a YouTube para que ustedes tengan la disponibilidad de verificar en casa, incluso las pruebas, las sesiones que tengamos de práctica y es importante que chequen el programa que les hice llegar y si no lo tienen, por favor comentenmelo y yo se los vuelvo a pasar otra vez para que ustedes verifiquen, repasen, digan ok, esto lo estoy haciendo bien, esto me está funcionando, el otro no tanto, entonces voy a hacer ajustes. ¿Sale? La idea de que se grabe el video en YouTube además de respaldarlas es para que ustedes tengan a disposición esta información y la puedan revisar cuando gusten. Ok, de igual manera para las sesiones de práctica, por ejemplo, que tengamos, por ahí vamos a tener dos o tres que están más orientadas hacia la parte de el examen de la UNAM, pero reitero, son conocimientos generales, va con la idea que ustedes poco a poco vayan viendo sus avances y que hay una retroalimentación que ustedes vean, ah, ok, aquí le estoy regando, pero ya sé cómo entrarle por otro lado. ¿Sale? Por eso en esas sesiones prácticas vamos a estar online, ustedes resolviendo los ejercicios, yo haciéndola de aplicador para que después juntos estemos revisando las cosas y evaluar hasta qué punto las técnicas que aquí se les están enseñando, están funcionando, qué debemos de ajustar, qué debemos de mantener y bueno, todo esto conlleve a una experiencia de aprendizaje más sólida, que no queden cabos sueltos. ¿Vale? ¿Algún comentario, aportación? También se vale que ustedes propongan. Todo bien, gracias. Nada más, sí, yo no, a mí no me pasó la, ¿cómo se le llama? ¿El programa? Ajá, sí. Ah, ok, bueno. Lo voy a poner a disposición en el grupo de WhatsApp al concluir la sesión, para que puedan tener acceso a él. ¿Sale? Sí. Ay, perdón, se adelanta. Bueno, si por ahí alguien no está en el grupo de WhatsApp, también por favor díganmelo para que lo vaya a integrar. Un poquito aquí. Bien. Otra de las cosas que vamos a hacer es evaluar los recursos que tenemos a la mano. Bueno, reitero, para darle a cada uno el nivel de importancia que se debe y no, digamos, creer en falsos dioses, ¿no? Les decía, estoy en varios grupos de WhatsApp y de Facebook referentes a cómo se prepara la gente y todo el mundo anda en una manera muy, muy, muy acelerada con las guías, ¿no? Las guías de conamá, la guía de tal. Y digo, tienen lo suyo, pero no lo es todo. Y como les platicé en la charla que di hace unos días, aquí la idea es tratar de hacer las cosas diferentes, porque si hacemos lo de siempre, pues vamos a tener un resultado igual. Y creo que ahí es en donde tenemos que avanzar. No irnos por lo que hace la mayoría, ¿no? O sea, sí considerar esos recursos porque son auxiliares, son importantes, pero no concederle una excesiva importancia o quedarnos con él. Digo, también aquí es muy importante que chequen cómo está su vida, su agenda, su entorno. Si son personas que elaboran, pues sí, no tienen tanto tiempo como para leer, entonces requieren de otros recursos, pero hay que saber elegir qué podcast, qué video, qué guía me pueden ayudar, ¿no? Y de todos modos complementarlo ahí con lectura. Aquí la clave también es leer. Por eso este va complementando con lo que es comprensión de lectora. Y por eso estos dos los puse antes de enseñar una materia, porque lo que se pretende es que con esos dos talleres ustedes tengan una mayor facilidad para poder desarrollarse en los cursos en donde están centrados en X o Y asignatura, ¿sale? Digamos que esto sería como un propedéutico curso de inducción o de propagación. Como también mi idea es que ustedes de un principio se percaten qué rollo vamos a hacer reactivos nuestra. Ya les había hablado de las sesiones. Vamos a tener una ejercitación final que se va a parecer un poco al examen, solo que a diferencia de este, pues no va a contener de ciencias exactas, pero sí va a estar integrado por Historia de México, Historia Universal, Geografía. Yo creo que en esta edición le voy a agregar literatura. ¿Sale? Aquí tengo a alguien que vaya a Área 4, Humanidades y Artes. Sí, yo. A ver, ¿quién? No, qué bien. Ah, ok, Jazmín. ¿A qué carrera vas, Jazmín? A Pedagogía. Uy, futura colega. Hombre, pues entonces estoy más contento de que estés aquí. Qué bonito tener la oportunidad de formar a una futura colega. Muy bien. Ari, ¿qué vas a estudiar? Bueno, en su caso voy a desarrollar una edición especial de Área 4 en donde voy a integrar filosofía. Sale dentro de las pruebas finales. Así es que, bueno, a los demás yo calculo que el ejercicio sea de 40 preguntas y en el caso de sus compañeras, pues sí le vamos a pegar al 50. ¿Vale? A la media centuria. Para que se vayan sensibilizando. Estamos un poco distantes del examen de admisión. Como les decía, esto va a durar ocho domingos, así es que concluiría más o menos en dos meses. Pero sería 16 de agosto, finales de septiembre, teóricamente esto acabaría. Y bueno, de ahí octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, esos cinco meses que están a distancia del examen, ya hay ustedes que tienen el deber de mantener esto, practicar, 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 practicar. Y mantener las habilidades que o que están no teniendo aquí. ¿Vale? Bueno, ese es el show. Bueno, además de esto, vamos a tener algunos tips para manejar el estrés y el bloqueo mental. O sea, vamos por ahí a dar algunos tips de relajación, respiración. Es muy importante saber y estar conscientes cómo nos sentimos para poder encauzar esas emociones y sobre todo entender que ello conlleva a develar una serie de necesidades que no nos subsanan. O sea, el sentirnos frustrados, estresados, con miedo, no es algo negativo en sí. Si imagínense que es como una especie de semáforo. Entonces, así como el sentirnos alegres, entusiasmados, inspirados, nos están indicando de algo que está ya satisfecho, que es como un acierto, ¿no? Vas bien, sigue adelante. Los sentimientos como miedo, ira, estrés, frustración, bueno, ahí nos está indicando que tenemos que resolver algo. Y ahí ustedes tienen que dialogar, ponerse en contacto consigo mismas y mismos para saber qué es y de esta manera expresarlo. Yo me siento así porque creo que no he hecho esto, no me he sentido aquello. Y bueno, eso entonces facilita que la gente que les rodea, su entorno, sea más empático con ustedes. Incluso yo que en estos tiempos voy a estar colaborando con sus personas. Aquí la cuestión es también trascender esos miedos que llegamos a tener por el ser rechazados en experiencias previas y en determinado momento, porque existe una posibilidad, el bloqueo mental. A mí me ha pasado. A mí incluso recientemente me ocurrió con mi tesis de licenciatura. Después de un tiempo de estar trabajando en ella y es un tema que adoro, que llegué a un punto en el que me sentí harto, que me sentí bloqueado. Dije, ya, estoy agotado. Entonces aquí la cuestión es intentar trascender eso, ¿no? Retomar las cosas y cerrar bien. Que no es sencillo, aclaro, no es sencillo. Pero se puede lograr. Pues es importante tener en cuenta cómo se sienta. Y en este caso, pues van a haber tips para ello. O sea, le decís que, bueno, el ambiente que vamos a tener en este taller, pues está garantizada la confianza, la comunicación y el respeto. Vale, y es más, si lo consideran necesario, yo no tengo ningún problema en que esa sesión incluso sea muy particular. Solamente quienes tengan el link puedan visualizarlo, ¿sale? En aras de proteger esa intimidad. ¿Para qué va? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Adiós? Todo bien. ¿Todo bien? Gracias. Las demás. Luis, ¿cómo vamos? Creo que es la primera vez que te integras a la sesión. Va, que va. Ahora, como ya sabrán, este taller se compone de ocho sesiones, de dos horas cada uno, dando un total de 16 horas. Y esto es lo que compone el taller. Aquí se asemeja un poco al programa que les pasé, que les voy a pasar. La primera de ellas es una evaluación, una presentación y evaluación diagnóstica del examen. Esta evaluación diagnóstica les voy a hacer llegar el documento, ¿vale? Para que ustedes lo conozcan, lo sepan y me lo van a enviar por WhatsApp a más tardar el día miércoles, ¿sale? Así es que ahí orgánicense para que puedan hacerlo. Les recomiendo que lo hagan en un lugar tranquilo para que se puedan concentrar bien. Es un examen muy, 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 muy cortito, ¿sale? Bueno, dentro de ocho días va a ser un escuchado vocal por el grupo. La tercera sesión va a implicar un examen, una descripción general de la prueba de atención de la UNAM. Aquí profundizo un poco más en la charla que di sobre ello. Esa sí fue un poquito más general porque también les hablé del Poli y de la UAM. Aquí nos vamos a centrar un poco en la UNAM. Y quien está en otro concurso de admisión, le invito a que recupere esos datos, a que esa sesión la tome como guía y entonces indague en ese concurso, ¿sale? La cuarta sesión va a ser una que se va a enfocar en recursos y técnicas enfocadas a maximizar el aprendizaje en ciencias sociales. La quinta sesión va a ir sobre tips y técnicas. Bueno, la cuarta es recursos. La cinco es técnicas y la seis tiene que ver con el examen en sí, ¿sale? Obviamente aquí también vamos a tocar un poco más de lo que es el aspecto emocional. Oblatinamente vamos a ir desgranando algunos consejos que van con el fin de mantener esa seguridad, que ustedes empoderen. La séptima sesión va a ser una práctica general, les decía, un poco más amplia. Dependiendo del tiempo es si ahí hacemos las correcciones. Si no, metemos en el congelador esa prueba. Y en la última sesión la vamos a revisar. Vamos a aclarar dudas que por ahí queden. Y al final vamos a tener recomendaciones finales. ¿Sale? Eso es, digamos, el panorama general de este taller. Si hay alguna cuestión, algo que quieran agregar, platíquenme. ¿Cómo se sienten, chicas? ¿Qué les parece? Bueno, me parece muy perfecto la ayuda que nos está dando. Por lo mismo, bueno, yo ya sería, bueno, ya había hecho mi examen, no me quedé. Ahorita lo voy a volver a hacer. Y creo que sí me va a dar gran ayuda este taller. Y, pues, sí está muy excelente porque nos está ayudando un poquito a lo que es la confianza. Porque sí, luego te agarran los nervios a la hora del examen y te bloqueas, te bloqueas por completo. Pero, o sea, sí te sabes, pues, lo que son las respuestas, pero como que te bloqueas y ya no te acuerdas de nada. No, y agrégale que eso, por ejemplo, desenfoca la comprensión lectora, interpretamos mal y, bueno, hay una mayor complicación. Así que, sí, sí, muchas gracias por ello y ahí está. ¿Alguien más? Cuéntenme. ¿Qué les pareció? ¿Cómo se sienten? ¿Si está chido? Pues, me parece muy importante que usted maneja primero la parte emocional, que yo creo que a veces es la que más nos cuesta, ¿no? A todos. Y en mi caso, pues, me cuesta mucho trabajo reconocerla, ¿no? O es como que la dejas al final y dices, ay, sí, pues, o sea, no importa tanto, ¿no? Ahorita estudio, me memorizo todo, pues, trato de aprender y listo, ¿no? Pero a la mera hora, si emocionalmente no estamos bien, pues, no va a resultar por más que no sepamos todo. Ok. Muy bien, muy bien. ¿Y los demás? A Lely. Ah, bueno, para mí sí es importante manejar la parte emocional, porque primera tuve una primera experiencia. Yo presenté el examen al Politécnico y, la verdad, sí me quedé. Pero yo creo que todo el estrés que acarreaba del estudio previo antes, la verdad, me venció al momento de cursar mi carrera y, pues, abandoné definitivamente para tomar un descanso porque yo ya no podía con todo eso. Entonces, pues, estoy decidiendo hacer el examen, esta vez para el UNAM, y, de verdad, estoy intentando manejar la parte emocional todavía. Y es un poco difícil para mí, pero, pues, ahí voy, de poquito en poquito. ¿Vale? ¿Por? No sé, es que es como que son muchas emociones que tengo atrapadas, entonces, voy de poco en poco, lidiando con ellas. Bueno, pues, ahí hay una primera tarea que es reconocer qué es lo que siento y por qué siento, ¿no? Y en donde lo siento. Fíjense que, y este es un tip comercial, el Museo de Memoria y Tolerancia, no sé si lo ubiquen, está en Ciudad de México. Ofrece unos talleres gratuitos de varios temas. Algunos tienen que ver con derechos humanos, otros tienen que ver con feminismo, algunos otros, pues, con los temas que atañen en el museo, ¿no? Que es esta cuestión de las víctimas que han habido en genocidios, guerras. También por ahí está la cuestión de la violencia, pero les recomiendo que se inscriban, pues, son gratuitos y además hay que aprovechar cortes por Zoom, así es como es fácil. Hay otros que tienen que ver con la cuestión emocional. Yo me he metido algunos y eso es algo que quizá también se los voy a pasar la siguiente clase a manera de que lo llenen. Bueno, digo, no soy psicólogo como para hacer un estudio, una dinámica así tan detallada y ya lo aclaro. Sin embargo, creo que una tabla que nos dieron en ese curso puede servir para que ustedes vayan reconociendo cómo se sienten, qué es lo que causa esa sensación, en dónde la sienten y por qué. Para que de ahí vayan teniendo más conciencia de ello y, por supuesto, irlas trabajando, ¿no? Evidentemente, ese proceso pues tendría un mejor resultado si está acompañado por un especialista en el tema, cosa que reitero, no lo soy. Sin embargo, sí tienen por ahí un antecedente para irlo trabajando. Eso sí lo podemos hacer y en el caso del examen, pues bueno, conectarlo. Entonces, eso es algo que se los voy a pasar por WhatsApp en el transcurso de esta semana. Voy a buscar donde esté ese documento en biblioteca personal y en la medida de lo posible también váyanlo llenando. ¿Sale? Es una buena herramienta la que nos dieron en ese taller. Y porque yo también en ocasiones me pasa lo mismo que ustedes. A veces soy un concentrado de diferentes sentimientos. Y, híjole, a veces cuesta trabajo tener una noción clara de ello y qué es lo que me lo genera y por qué. Y sin esos datos, pues no, no, no sabemos encararlos mejor y, bueno, terminan ahí haciéndonos la vida un poquito más divertida, ¿no? Entonces, eso va y, bueno, si ustedes comienzan a realizar ese ejercicio a la par de su preparación académica, van a estar en mucho mejor situación. Se los digo y tomo mucho interés en ello porque es algo que no se considera mucho en un curso de preparación académica. Y peor aún, muchos de ellos le apuestan al estrés, a la presión. Ah, mira, te voy a enseñar en 10 horas tantas estas materias, entonces te tienes que aplicar. Y me viene valiendo cómo te sientes para empezar. Tienen las guías y sabes que cada sesión vamos a hacer exámenes. Y si tú no cumples con tal parte, incluso hasta no tienes garantías, ¿no? Se los digo porque en donde yo trabajé, tristemente en la parte administrativa, así lo manejando, lo cual me parecía incluso hasta deshonesto, ¿no? Y entonces uno cae en esa lógica y cuando llegamos al examen, bueno, resulta que estamos hartos, estamos generalmente quemados. Y de eso no se trata. Imagínense que el examen de admisión es una especie como de prueba deportiva, un maratón, un partido de su deporte preferido, en el caso de fútbol americano, entonces esto implica saberse dosificar. Y creo que por aquí tengo gente que está involucrada en el mundo del deporte, entonces sabrá mucho mejor que yo que es importante ese tipo de condiciones, mantener la mente clara, porque si no, no podemos ver nuestros avances, no podemos saber qué es lo que nos falta, andamos como perrito persiguiendo nuestra cola, eso no genera una buena preparación, se nos viene el estrés y conforme se acerca la fecha nos ponemos más nerviosos y, bueno, termina siendo un relajo. Dirían por ahí, ni picha, ni cacha, ni deja batear. Algo que, por ejemplo, y lo digo orgullosamente y sin ánimos publicitarios, hace mis cursos distintos a los del resto, es que sí, la verdad es que sí me voy mucho con ellos. Y quienes vayan a estar conmigo en Historia lo van a ver. Quienes están ahorita conmigo en la parte de Convención Véctora ya lo están viendo. Sí soy muy sensible a ese aspecto. Trato de cuidarlo. ¿Vale? Esa es la fortuna de haber estudiado pedagogía también. Y llevarlo a la par con un académico para que ustedes les salgan mejor. O sea, sí, también es importante hacer una buena gestión del tiempo, pero no comer, no dejarnos sobrellevar. ¿Vale? Entonces, tener ahí el valor. ¿Ok? Entonces, bueno, alguna otra cuestión que quieran compartir, que quieran ampliar. Reitero, también de ustedes es el escenario, no nada más yo soy el que hablan. Es importante que ustedes comiencen a expresarse. Y sobre todo, lo que me dicen para mí es una guía de ir viendo también cómo va desarrollándose el curso. ¿Sale? Saber que le ajusto, que no. Ahora sí que ahí ustedes son, digamos, las directoras de la orquesta. ¿Ok? Sí. Bien, entonces, algo que quieran agregar, muchachas. Luis. Luis. Bueno, yo tengo una sugerencia, es opcional. Digamos que se conecta con el taller, pero va más orientado a esta parte de lo emocional. Me gusta mucho la filosofía. Creo que es otra de mis grandes pasiones, pero no una ventura a estudiarla porque sí es algo intenso. Bueno, eso también lo vamos a checar, ¿eh? La parte del tiempo, eso también lo vamos a checar en su momento. Por eso me interesa hacer cuestiones prácticas. Pero les decía, les voy a sugerir la lectura de un libro que a mí me gustó muchísimo, que se llama Vivir con los Antiguos. Se los voy a pasar en PDF. Ese libro me parece muy útil porque rescata la pedagogía, la filosofía desde una parte práctica. En sus tiempos libres, revísenlo. Les sugiero que se lean todo. Ese señor tiene una pluma grandiosa, no tiene desperdicio. Sin embargo, creo que para efectos de reforzar esa confianza, sí les puedo invitar a que escojan algunos capítulos que les voy a comentar. Se lo pueden leer todo. Les digo, es buenísimo. Además, a diferencia de otros libros de filosofía, no es nada abigarrado, no es denso, por así decirlo. Este señor tiene un talento para bajar conceptos muy intensos, muy complejos, a algo bastante práctico y bastante fácil de entender. Si por ahí alguien tiene una idea medio obtusa de la filosofía, bueno, con este libro cambia bastante. A mí me encantó, de hecho es uno de mis ejemplos de seguir este señor, por la manera en cómo expone las cosas. Pero bueno, tiene cosas que van a ayudar justo a enfrentar lo que me han venido comentando. Así es que ese sería, digamos, un bonus. Se los voy a hacer llegar por WhatsApp. Y bueno, junto con el material que queda pendiente, que es la evaluación diagnóstica y el programa, ¿vale? ¿Algo que quieran agregar? No, por favor. ¿No? Bueno, entonces, sin más, aquí cerramos la sesión. Bienvenidas al curso. Me da mucho gusto que estén conmigo, acompañándome en esta fase 2 del proyecto Aprendiendo a Aprender. Y nos vemos dentro de ocho días, ya con esta escucha grupal de lo que involucra el examen. ¿Sale? Que tengan un excelente cierre de semana o inicio, dependiendo de cómo entiendan el domingo. Y bueno, los que van a estar conmigo en la historia universal, les comentaba que el inicio se va a aplazar hasta el 10 de agosto, con motivo de que sí busco tener un poquito más de estudiantes. Entonces, por eso doy chance de que se aplace una semana más. Sin embargo, pues bueno, eso no afecta. Tengo, aquí les hago un spoiler, como dicen por ahí. Estoy organizándome para que Historia Universal la acabemos entre agosto y septiembre y podamos entrar en octubre y diciembre con Historia de México. Si hay gente que va para el sistema abierto, voy a hacer todo lo posible para abrirme un espacio y en estos meses abrir también geografía. En caso de que no sea así, me voy a ir más tranquilo. ¿Sale? Me voy a ir más tranquilo. Después de las historias viene Geo. Y yo espero que si tengo auditorio y si hay interés, pues puede que me aviente IT y español para lo que sería diciembre y enero. Que además son de las asignaturas más largas y hay que ponerle mucho más atención. Ahí me voy a estrenar como profe de español. ¿Sale? Pero bueno, eso es digamos a mediano plazo. Todavía no hay fechas concretas. Por lo pronto sí me enfoco más en lo que ya está cantado, que es Historia Universal. Reitero, 10 de agosto. Para quien también tenga interés, voy a dar una plática gratuita el martes 3 de agosto acerca de la importancia de la asignatura de Historia para prepararse para el examen y para tener un mayor puntaje en él. ¿Sale? Un poco para concientizar a la gente de que pues Historia cuenta y cuenta bastante. Por ahí quienes ya estuvieron o vieron la charla gratuita que di, van a percatarse que sí tiene un peso de renombre. Que aún si no vamos a carreras de sociales, hay que tomar en cuenta la historia. ¿Ok? Sí, sí, con toda confianza, Carla. Con toda confianza. En el número para solicitar informes, incluso si quieren, me hacen ese grandísimo favor, les paso las fechas. Si conocen a alguien que podría estar interesado en el taller de técnicas de estudio, todavía podría aceptar gente para el siguiente fin de semana. Ya más adelante, como dicen por ahí, naranjas dulces. Y esto lo hago justamente porque me preocupo por darles una atención de calidad, una buena preparación. Entonces, no me parece oportuno que después de la sesión de presentación y de la primera clase acepten más gente. A salvedad que sea un caso extraordinario y haya un compromiso de no faltar. Pero en la mía de lo posible no. También como se habrán dado cuenta, espero mantener grupos pequeños, no más de 15 personas. Por fortuna, el de comprensión de lectura en sábados está afortunadamente a tope. Ya no voy a aceptar ahí más gente porque, reitero, siendo poquitos, creo que se genera una mejor confianza, un mejor diálogo entre ustedes y yo. Y eso, por consiguiente, conlleva una mejor gestión del curso. Ahí sí no me parece muy oportuna esa idea de tener 20, 30 personas y menos en educación en mini. Imagínense, es un show con una charla que fue de dos horas. Resultó un poquito difícil y, bueno, eso lo hice porque al final fue una charla gratuita y más que nada informativa. Pero ya en cuanto a clases sí trato y procuro mantener grupos pequeños para cuidar también la cuestión de la atención. Y que he visto que también eso genera confianza. Y eso es lo que me interesa, que ustedes se sientan cómodos en estas horas. Así es que de mi parte pues tienen esa garantía por el que se sientan en confianza, que les genere comodidad, que les dé gusto venir aquí. Sé que es un tanto de esfuerzo el conectarse los fines de semana, pero procuro hacer que las cosas valgan la pena. ¿Vale? La otra cuestión es que la aprovechen. ¿Ok? Así es que, bueno, con eso finalizamos. Muchas gracias por el interés de promover los talleres. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Reitero la invitación del martes. Para esa plática no va a ser una clase de historia común. Va a ir orientada hacia tocar otros, o otras partes. Por supuesto, Ari, sí, 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 sí. Le damos seguimiento, aunque esto ya haya acabado. Si en algún momento ustedes tienen alguna duda o una cuestión, o sabe que, profe, estoy en shock y necesito que me escuchen. No hay ningún problema. Si está en mi disposición. Y dentro de mis capacidades también, porque reitero, no soy psicólogo, no soy terapeuta, quizá a mediano plazo me avienta a tomar un curso de tanatología. Pero sí, sí, adelante. Lo que también les recomiendo es que se acerquen a espacios que son más puntuales en la parte emocional, que ofrecen herramientas más profundas de lo que yo ahorita estoy ofreciendo, que además no se escapa del educativo. Pero ya para una cuestión de gestión emocional y esas cosas, sí los invito a que busquen otros recursos. Reitero, el Museo de Memoria y Tolerancia, en su cartera, ofrece talleres de esas características. Son muy buenos. Yo los he tomado, de verdad. Y sí, sí te cambian la vida. Por ahí, si quieren algo un poco más concreto, les recomiendo también otra página. Se las voy a poner en el chat. Que se llama Otro Mirar. El titular de esa propuesta es un psicólogo y tanatólogo llamado Gerardo Arigis. Este señor es un impulsor de lo que es la comunicación no violenta, de la psicología empática. Es bastante preparado. Y él está, bueno, él suele ofrecer cursos bajo economía de regalo. Que básicamente es donas lo que tú puedas donar cada cuatro clases. Es muy interesante su proyecto. Yo estoy ahorita con él en un taller de los miércoles, que ya lleva dos meses, que se llama Educar sin premios ni castigos. Es bastante interesante. Si ustedes checan la cartelera del Museo de Memoria y Tolerancia, él ahorita va a ofrecer uno los sábados de 5 a 7 sobre principios de no violencia. Y ahí toma, por supuesto, la parte afectiva. Y hay en YouTube varias conferencias de él. Déjenme buscar una de ellas, que fue por la que lo conocí. Y seguramente eso también les va a ayudar. Se los voy a poner en el chat para que la revisen. Y pues bueno, sacar partido de todo ello. También es importante cuidar esa parte de la salud emocional. Pero hay que saber con quién. Yo soy un poquito crítico a cuestiones de desarrollo personal, coaching, mindfulness. Creo que ahí hay cuestiones que si llegan a criticar, que lejos de ayudarnos, pues generan ahí una bronca. Pero bueno, ahí les dejo de tarea que ustedes investiguen. Yo los acerco a esas propuestas. Y bueno, si les funciona, adelante, tómenlo. Chequen. Chequen la cartelera del Museo de Memoria y Tolerancia. Creo que me parece que ahorita hay uno sobre control de emociones. Pero es entre semana. Igual, las clases son por Zoom. Y en el caso del Museo de Memoria y Tolerancia son gratuitas. Entonces, que también eso es importantísimo recalcarlo. ¿Va? Pues bueno. Les agradezco mucho haberse conectado. Nos vemos el próximo martes. Para quienes quieran acompañarme. Los links de acceso van a ser los mismos. No cambien. Cada domingo nos vamos a conectar con los mismos datos. Así es que eso no los pierdan. De igual modo, para la conferencia, va a ser el mismo. La verdad es que es un relajo poner links para cada cosa. Y ahí si no, no me late. ¿Ok? Pero bueno. Nos vemos el martes. Para los que gusten. Nocho de la noche con la charla. Inviten cuates, amigos. Que se vea bien nutrido ese público. Y para los que están conmigo en comprensión lectora, el siguiente sábado. En general, el siguiente fin de semana. ¿Vale? Cuídense mucho. Estén pendientes también de la grabación de YouTube. De esta clase de presentación. ¿Ok? Excelente día. Adiós. Bye. Gracias, profe. Bonito día para todos. Gracias. Bye. Profe, ¿puedes pasar su canal de YouTube? Porque yo no lo tengo. Ah, ok. Ese te lo paso por WhatsApp, ¿no? Es un poquito más fácil. Sí, por favor. Sí, adelante. No hay ningún problema. Bye. Bye. No hay ningún problema. 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 No hay ningún problema.